De otro lado en Puno se celebró el Día Mundial del Consumidor. Expositores de los principales organismos del Estado dieron a conocer las opciones que tiene el usuario para hacer sus reclamos en diversas instancias. Con una marcha y una campaña de orientación a la ciudadanía se recordó el Día del Consumidor en la ciudad de Puno. Participaron en esta actividad representantes de Indecopi, Ocinergim, Ociptel y otras entidades que tienen que ver con la defensa de los derechos del consumidor. Gregorio Cairo, dirigente de los usuarios y consumidores, detalló a Foro TV al respecto. El Estado tiene la obligación de proteger, velar por los consumidores para que reciban un servicio de calidad. A nivel nacional tenemos 45 asociaciones de defensoría del consumidor. Y en el caso de Puno nosotros estamos atendiendo a nivel de la región Puno en coordinación con organismos reguladores como son de SUNAS, que tiene todo lo que es problema de agua, Ocinergim, todo lo que es energía, Ociptel, telefónicas, Indicope, todos los servicios públicos ya sean de la banca comercial, establecimientos comerciales, todo, todo, todo ello. Simpáticas señoritas serán las encargadas de brindar información al público asistente. ¿Y ustedes también le ayudan en todo caso a tramitar su reclamo? Esta es, nosotros la información que les brindamos es gratuita al igual que procedimiento y no se necesita de ningún abogado.